La edición número 40 del Festival de la Guitarra de Córdoba ya tiene fecha. Se celebrará del 8 al 17 de julio y en ese periodo habrá hasta un total de 20 conciertos programados en cuatro escenarios distintos. El Gran Teatro, el Teatro Góngora, el de la Axerquía o la mismísima Mezquita Catedral serán los escenarios de una edición que estará claramente marcada por la crisis sanitaria, pero en la cual se busca una cosa. Y que los cordobeses puedan disfrutar de uno de los mejores festivales que puede tener nuestra ciudad y uno de los mejores festivales que se puede tener a nivel nacional. El concierto inaugural servirá para estrenar Concierto Mozárabe de Juan Cañizares en el Gran Teatro. El Góngora acogerá a los artistas de guitarra clásica y a los más fieles a la cita. Mientras que el Teatro de la Axerquía será el lugar en el que se den cita el jazz, el pop, el rock, el folk o la música indie. Loquillo, Michael de la Riva, Sidecars o Andrés Calamaro se dejarán ver por Córdoba para que se efectúe una de esas ansiadas transferencias de los artistas con sus fans. La idea es fundamental, se fundamenta en dos bases. Primero, hacer una transferencia directa a los artistas, es decir, que trabajen y por lo tanto cobren y por lo tanto puedan vivir de su trabajo, algo que les ha sido muy difícil durante todo este año. Una transferencia en torno a los 600.000 euros que van a permitir que el sector tenga un respiro, que al menos desde Córdoba el sector pueda tener un respiro. Y una segunda transferencia al público, al público que está deseando que volver a encontrarse con sus artistas de forma presencial. Aún se desconoce el aforo con el que se podrán desarrollar los conciertos.